porque en el medio de la pandemia hubo un gran desafío de las empresas, de las agencias de publicidad, y ahora además con boicot frente a grandes empresas mundiales, frente a una red social grande como es Facebook, suspendieron sus anuncios. Sí, igual Facebook son los mismos dueños de otras redes sociales donde siguen. Sí, sí, pero algunos siguen pautando en unos y no en otras. Hay mensajes también respecto a eso y qué hacer con ese dinero la que ponían en Facebook, que es un gran desafío. La razón es el discurso de odio y división en las plataformas, que es un paso más de la firma para forzar cambios en compañías tecnológicas. Nada más hacerse pública esa decisión, las acciones de ambas redes sociales se han derrumbado y llegan a caer un 7% por ahora. Hay que ver qué pasa. Y vamos a hablar de este tema con Pablo Marqués, presidente de Grupo Punto. Buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bienvenido. Por la invitación. Bueno, qué momento mundial, ¿no? Entre las empresas, la publicidad, estos discursos de odio, las redes sociales. Sí, sí. Yo creo que estamos en un momento... Creo que la pandemia tiene mucho que ver, ¿no? Digo, con todo esto y lo que pasó en los Estados Unidos. Las marcas buscan lugares seguros para estar. La marca es una construcción emocional entre un producto y las personas y eso hace que el lugar donde están es muy importante. Y más ahora, la gente. Yo creo que hubo esta pandemia, puso una pre-crisis, que no hubo una pre-crisis, no nos dimos cuenta. O sea, entró la pandemia, siempre las crisis vienen a la pre-crisis, la crisis y la post-crisis. Luego vino la crisis y ahora la salida de esta crisis. Empiezan también a surgir otras cosas. Las marcas son muy importantes. Se mide que las marcas son muy importantes en la vida de la gente. Y las marcas buscan lugares donde puedan dar confianza. Esto que sucedió en los Estados Unidos es específicamente en los Estados Unidos lo que sucedió, ¿sí? Que tiene que ver con el racismo. Pero creo que, claro, se dio específicamente por unos contenidos y que las marcas no quieren estar en esos contenidos. Lo que está sucediendo con las redes es que las redes se han transformado en medios. En realidad, las redes y Facebook es una red, Facebook y su grupo como... Acá siempre hablamos de las tendencias. El señor sabe mucho de tendencias. Nosotros lo seguimos un poco... O se han transformado en algo que parece en medios. Bueno, ahora hablamos un poquito de eso. Está medio aborrosa la línea. Ahora hablamos un poquito de eso. Como hincha de los medios verdaderos. Exacto. Quiero hacer la precisión. Y yo voy a hablar de eso un poquito para ir sobre ese punto. Entonces, estos lugares que generan muchas interacciones, esas interacciones generan muchas audiencias, vamos a decir. Entonces, las marcas van detrás de las audiencias. Y hoy ya las marcas no van detrás de las audiencias, sino van mucho más detrás de las audiencias de calidad. Por eso, en este momento, una prueba muy buena fue, creo, lo del COVID-19. Porque yo hablaba de la fama tóxica. Lo que sucedió fue una fama tóxica donde las redes, de alguna manera, se contagiaron y los medios serios sanaron. Porque la gente fue a buscar información de calidad, fue a buscar información inclusive de calidad y local. Porque esta pandemia no era lo mismo en un país que en otro. Inclusive en algunos países no era igual en una zona del país que en otra. Entonces, la necesidad, y lo vimos acá, yo creo que el gobierno comunicó muy bien y se apoyó en los medios tradicionales para comunicar. Y las audiencias de televisión volaron y las suscripciones a los diarios también. Ahí tenía un dato que me pasó el país, que creo que en marzo tuvieron 10 millones de usuarios únicos. Son datos importantes. La televisión creció un 60% en determinados horarios. O sea, hubo una serie de comportamientos que hicieron de que creo que esto que sucedió con las marcas, específicamente sobre el abandono de estas redes hasta fin de año, tiene que ver más con un replanteo que hay en general. Algo que ya se venía conversando. Dígame. ¿Excede la situación puntual del discurso de hoy o que el discurso de hoy hoy lo explica de por qué las marcas de repente no quieren aparecer asociadas en las redes a determinados discursos? Porque vos no sabés al lado de qué puede aparecer tu marca, digamos. Si una marca tiene que construir, y más ahora a esta salida de esta crisis, que fue mundial, ¿no? Y que es una crisis sanitaria, es una crisis económica, pero fue una crisis emocional. Y si la marca es una relación emocional, tiene que cuidar mucho dónde está la marca. Y ahí es donde hay un gran desafío de ya no ir a buscar las audiencias per se, sino calidad de audiencia, calidad de contenidos. Las marcas están muy preocupadas con esto. ¿Y dónde se busca eso? Porque en realidad eso lo podés encontrar en las redes sociales. Bueno, depende. Podés segmentar tu pauta y optar a un nicho ultra mega concreto. Sí, podés... Lo que le están pidiendo cada vez más a estas plataformas es justamente tener más información y información de calidad. Qué complejo, ¿no? Porque ahí nos vulneran a los usuarios también, en cierto sentido. Bueno, justamente, ahí lo que se está hablando, y a partir del 2022 va a pasar, el tema de las cookies, ¿no? Digo que ya hoy estas grandes plataformas tienen información muy concreta de tus comportamientos. Y eso las marcas nos gustan. Y eso las marcas les gusta saberlo para poder elegir dónde están, ¿sí? Pero hoy lo que está sucediendo es que esa información no es tan fidedigna como era en el pasado. ¿Por qué? Porque muchas de las objeciones que se ponen muchas veces en una pauta no están contempladas. Y eso hace que tu marca pueda caer en lugares que no querés. La programática, comprar espacios... ¿Y se arreglan eso? ¿Cómo? ¿Y se arreglan eso las redes sociales? Yo creo que la construcción de una marca es una... Y está estudiado esto, yo creo, pero hay mucho escrito, es... La construcción de una marca en los medios es integral. No creo que hubo una moda durante mucho tiempo, vamos solo a las redes, ¿no? O vamos solo. Sino que es una construcción integral. Lo que se llama ahora cross media, ¿sí? Porque cada medio tiene su importancia. La televisión tiene su importancia, la gráfica tiene su importancia, las redes tienen su importancia. No nos olvidemos también que los medios serios son los grandes contenidos de las redes, muchas veces. Si bien hay interacciones entre los usuarios, los medios serios son los grandes contenidos. Entonces, ahí es donde creo tenemos que, por lo menos nosotros en el Grupo Punto, y sé que las agencias en Uruguay y en el mundo, están trabajando mucho en lo que se llama cross media. Lo que se llama es... Cada medio tiene su rol, ¿verdad? Y eso es lo que te da la seguridad de que vos encuentres las audiencias que querés en cada lugar. Con todo este escenario de lo que venías hablando antes, me había quedado con la pregunta, es cómo se puede proyectar cómo va a quedar el mercado. O sea, volveremos a lo que teníamos antes de la pandemia en algún momento. Cambia la torta con esto. Claro. Bueno, los números en general, la torta mundial de publicidad crece todos los años. Eso es una. En Uruguay no, en Uruguay están en el entorno de los 250 millones de dólares. En el mundo están en el entorno de los... Siempre me pierdo con los números, son muy grandes. 600 mil millones de dólares. De los 600 mil millones de dólares... Anuales. Anuales, sí. El 45%, el 40% está en digital, el resto está en los medios tradicionales. Yo creo que va a cambiar, creo que sí que va a cambiar. No sé, es apresurado decir cómo van a ser los porcentajes. Lo que sí creo es que todos vamos a trabajar, vamos a tener que tener más tecnología, vamos a tener que tener más información para saber dónde están las audiencias. Creo que las marcas ya no quieren estar donde hay grandes discusiones, las marcas ya no quieren estar donde hay tensiones, ¿sí? Las marcas quieren estar en lugares más seguros. Y porque también el usuario se da cuenta de cuando una marca está... No digo doble discurso, pero sí plegándose a una movida marquetina. Lo decía la activista de Ovejas Negra, es de que el domingo, en el Día del Orgullo Gay Internacional, muchísimas marcas salieron como a padrinar ese día. Lo que pasa es que hay un tema importante que... Vos tenés que tener un propósito, tu propósito se tiene que mantener, no lo tenés que ir modificando de acuerdo a qué se cruza y qué fecha es, ¿sí? Y eso es muy importante. Las marcas cada vez tienen que ser más genuinas, las marcas cada vez tienen que contar su propósito. Todo el mundo sabe que están para vender algo, para vender una marca y que vos tengas un beneficio. Pero la gente le pide más. Entonces, tenés que ser oportuno en la oportunidad, y no inoportuno en la oportunidad. Pasó mucho también ahora por el COVID, que muchas marcas se transformaban en oportunistas. Todo el mundo decía, pero ¿por qué? Pero ahí, claro, ¿cuándo está el límite? Porque vos decís, bueno, una marca que puede ser más solidaria, que en este momento puede acompañar y que no olvide, pero no quedar como oportunista, ¿dónde está el límite? Y vos tenés que seguir tu propósito. Una de las recomendaciones o de lo que se vio en las marcas, en plena pandemia, es que las marcas tuvieron que actuar, que actuar rápidamente, hacer más que decir. Hoy tenemos mucha información, entonces la gente sabe si las marcas hacen o no hacen, saben si apoyan a su barrio, saben si están cerca de lo que tienen que estar. Esto es muy importante. Y transmitir confianza. Esos son los lugares donde las marcas tienen que estar. Cuando las marcas, cuando alguien no estaba en un espacio y quiere ocuparlo y no es creíble, podés conseguir audiencia, pero como él bien decía, la audiencia ya es muy inteligente. Te dice, pero tú no me estás diciendo la verdad. Tú estás aprovechando. O tenés que tener un producto muy, muy bueno, imprescindible para que la gente lo siga comprando. Seguramente si tenés un producto muy, muy bueno, una marca muy fuerte, la construiste durante mucho tiempo y tenés una relación emocional. No es casual. O sea, viene de una construcción, no viene de una oportunidad. Si bien hay marcas muy buenas que aprovechan oportunidades dándole beneficios a los consumidores. Pero hoy lo tenemos que ver. Esto, yo creo que, yendo a tu pregunta, creo que sí va a cambiar y va a haber una visión mucho más, lo que se llama multicanal o omni-channel, y la combinación de los distintos medios. Creo que eso va a ser cada vez más importante. Omni-channel es una de las palabritas que tenemos que aprender para esta década. No, no, pero yo te escuché muchas veces hablar de omni-channel y de muchas cosas más. Omni-channel, es decir, teníamos un 40% de lo digital, ¿no? Sí, depende del mercado. Pero lo digital incluye las redes y las plataformas digitales de los medios tradicionales. Lo que hablábamos hoy. Claro, que se han quedado con muy poca publicidad porque Google y Facebook se llevan casi todo, siendo que se nutren de lo que generan los medios tradicionales. Exactamente. Los grandes, hay algunos estudios que dicen que los grandes contenidos, hay como dos grandes contenidos en las redes, los que generan los medios serios, ¿sí? Y lo que generan los usuarios, ¿sí? Lo que generan los usuarios muchas veces en estas tensiones genera muchísima audiencia. Entonces, lo que hay que ver, acá ya sabés qué audiencia tenés. Ahora tenés que analizar muy bien qué audiencia tenés acá, porque si tu marca está de este lado, puede estar en un lugar donde vos no querés que esté o perjudique mucho. Entonces, y también lo que es la televisión y también lo que es, digo, mucha gente se, digo, por eso creo que estuvo interesante lo de la pandemia en este sentido, ¿no? Fue como un buen banco de prueba para sobre una presión determinada... Cómo reacciona uno y cómo reacciona otro. Exactamente, sí, sí. Pablo Marquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por ustedes, gracias. Nosotros nos tenemos que ir, dos minutos faltan.